Buenos días amigos, acabo de ir por mi cámara Ay, mi voz de verdad sigue con sueño A comer, miren, a almorzar El día de hoy hice huevito con tocino De este lado tengo las tortillas ya bien calientitas Así que provechito Hola amigos, ¿qué onda? ¿cómo están? Les ando grabando el teléfono Acabo de ir a dejar la ropa a la lavandería Para que hagan wash and fold, que la laven y la doblen Me la entreguen ya limpia Y como en el carro traigo bolsas Vengo aquí a dejarlas al stop and shop Oigan, qué chido se siente manejar sola O sea, sin hijos Es lo que venía pensando Cuando traes a tus hijos, como que traes esa responsabilidad Y así, pues no traigo a nadie Entonces es más chido manejar Es como que con música manejando Esa sí es la parte chida Como que con los hijos es un poquito más de responsabilidad Obviamente debes tener cuidado sola Y este Y Y con hijos, ¿verdad? Pero bueno, los dejo Voy a llevar las bolsas A ver qué tan grande está ese contenedor Porque se traigo bastantes A ver si ahorita les grabo Miren, aquí Sergio trae cosas de la oficina Y Esto, no sé si ahorita Tal vez ahorita regreso por él Depende de qué tan grande está el contenedor Miren, de este lado hay un contenedor Ya ven, aquí voy a dejar mi santa bolsota Yo vine orgullosa con mi Con mi De esta abierta Y vean Mamá ver Ahorita me lo voy a cerrar Pero es que ahorita a la lavandería que fui Me dio un montón de calor En lo que va a hacer las cosas Y yo vengo bien chapeada natural, ¿eh? Del calor que me dio Pero me voy a cerrar aquí Para que no vean que soy mamá Quiero comprar unas alitas Como las que hice hace tiempo La vez pasada que vine No las vi Creo que se me olvidó En dónde las tienen Así que voy a Voy a buscarlas Miren, estas son Pero no quiero tantas Bueno, sí, luego me las como para el otro día 12, 13 12, 13 12, 18, 10 12, 13, 14 Voy a llevar esta para varios días Ay, pero no traigo en qué llevármela Me la voy a llevar así en la mano Me siento rara andar sola Sin mis polluelos Quiero ir por un paquete de refrescos De Ginger Ale Y aquí ando con esto en la mano Así que voy a buscar Un carro O al menos una No siquiera un carro Ya estoy aquí en el carro, amigos Ya terminé de Ya terminé de comprar Solamente compré eso Quería comprar un poquito más Pero Pensé que solamente traía 20 dólares Y en realidad traía 40 Es lo que me quedó Solamente Me llevé como 160 dólares Creo para Para pagar la ropa Para dejarla ya apagada Y mañana simplemente venir por ella Va a venir Sergio Yo no ¿Y qué más? Oh, ajá Y me di cuenta que traía 40 dólares Así que Yo creí que nada más traía 20 Voy a ver la ventana Porque se siente calor Hola, amigos Ay, yo sin el cinturón Nada más en lo que Sergio saca del carro Ya nos vamos Para la calle Que cambio, ¿verdad? A cómo andaba hace rato Tiene mucho que no me planchaba el cabello Miren, ayer me puse la mascarilla Y vean cómo se ve mi cabello Obviamente está planchado Pero vean cómo se ve de brilloso No es el más brilloso del mundo Obviamente, ¿verdad? Porque pues mi cabello está teñido No No este Ya está un poco maltratado No es el mismo brillo De cuando está tu cabello Sin pintar Sin teñir Que cuando está ya teñido Para subir a la música De Sergio Ya nos encontramos aquí Con los chicos ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de peinarla Ya vieron todo Con todo lo que termina Y bueno De por sí Esto estaba aquí De anoche En los controles Ya nada más le voy a poner zapatitos Y pues A ver Ahorita voy a seguir cambiando a Liam Adivinen qué carro Me voy a llevar El de Sergio, amigos Por cierto Les voy a enseñar Qué me regaló Sergio De cumpleaños Ya lo traigo puesto No No es esta blusa No es el pantalón Amigos Ya me volvieron las lonjas De que no he hecho ejercicio Les voy a enseñar Es un perfume Gucci Si les grabé Ese día que fuimos a Gucci Creo que sí Pero no les mostramos Qué tanto Bueno Qué compramos Fue este perfume Huele demasiado Demasiado rico Lo traigo puesto Me lo recomendó Demasiado Camilo Que es quien nos atiende Ahí siempre En Gucci Me dijo Que olía Me enseñó Me enseñó Ese mismo Y este Pero en mujer En un color rosita También me gustó Pero sentí el olor Como que más para señora A mí me gustan Los olores alegres Y este de hecho Me hacía falta uno Ay huele tan rico Como más De día Olores frutales Y así Soy de muy poquitos Perfumes Porque mi nariz Es muy sensible Así que Ay perdonen Así que voy a estarlo probando Y viendo qué tal Huele así como que Un poquito fuerte Pero no picoso Como que dulce No sé ni cómo llamarlo No sé describir muy bien Los olores Pero está súper rico Si tienen la oportunidad De olerlo Huelanlo Aunque no huele lo mismo Cuando te lo dan En un papelito O que te lo enseñan A oler así de la botella Que cuando te lo aplicas Así que Me gustó mucho Me gustó mucho Pero bueno amigos Ya los dejo Porque ya nos vamos Hoy es mi cumpleaños Yay 9 de marzo Estoy cumpliendo 26 añotes Bien cumplidos Bien merecidos Y pues estoy feliz amigos Estoy feliz Gracias a Dios Por un año más de vida Gracias a Dios O menos Ya no se sabe Si es un año más Un año menos No un año más Porque lo estoy viviendo Y pues nada más Nada más Quiero llevar a mis pequeños Al parque Les hago aquí Un resumen rapidito El día Anoche tenía un poco De calentura Ya le detalle Es por eso Que no los llevé Al hospital Y porque No había dormido Muy bien él Por la calentura A ver si de rato Les cuento Pero ya me quiero ir Porque no quiero Que se haga más tarde Y pues Vámonos 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 Amigos Pues ya estoy aquí En el parque Le acabo de hablar A Sergio De hecho tengo Alguien también atrás No me había dado cuenta Le acabo de hablar A Sergio Para ver si me puedo Quedar aquí Y es que no hay Nada de estacionamiento Está dando calor Voy a abrir la puerta Y este Ya llegamos Te estoy diciendo A Sergio Que su carro Tanto miedo Que lo tenía La bestia Al carro Y está bien suavecito Amigos Del volante Mi carro Si está un poquito Más durito Hasta de la palanca Está más duro Y esté bien suavecito Pero con tantito Que le pises Corre este carro Entonces Me di cuenta Que hay que tener Hay que tener precaución Pero los dejo Porque ya Ay no me veo Está bien oscuro Los dejo porque ya Nos vamos a bajar aquí Lo bueno que ya está El parque de aquel lado Entonces Ahí puedo estar viendo El carro Cualquier cosa Sí porque hay estacionamiento Para los del silla de ruedas Pero ahí sí No lo quiero dejar Creo que es peor Dejarlo ahí Que aquí Pero bueno Los dejo No hay mucho Mucho sol Hace demasiado sol Ya sentí 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 aquí A la gordita Bueno tú Y ya me quité El suéter ¿Ya acabaste? La gordita Sacando basura Nada más Ahorita me saco Una toalla femenina No empuja La derecha Despacio Mira Así Ya 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 No la empujes Amigos Ya estoy aquí Para irnos Pero Ya andamos a comer Aquí a la pequeña Ya pues Ya nos vamos a ir a la casa No quiero pasar al supermercado Porque tengo algunas cosas Mañana quiero ir al super Porque hoy creo que no traigo Mucho efectivo Todavía no No amarro a Liam En su silla Hace calor amigos Hace calor Bueno aquí adentro del carro Ya prendí El AC El El recondicionado Y ahorita ya nos vamos Diles Hola amigas Aminas Amigas ¿Qué andas buscando? No Papá no trae chiclos Aquí creo ya no Ya no nos acabamos El domingo ¿Qué día es? Hoy es lunes De repente se me olvida Que es mi cumpleaños Pero bueno amigos Pero bueno amigos Ya ahorita ya Yo voy a amarrar a los pequeños Le quiero subir a mi música Y este Y pues ya Ya nos vamos Pues ya llegamos amigos Sergio trae basura aquí Bueno yo se la deje Otra vez a los chicos A ver papi Ay viene bien dormida La cosita Y no quiero ni moverla de aquí A ver si bajo la bici Para que Liam mande aquí Jugando un rato Bueno Liam ¿Qué haces? ¿Por qué tiraste? Liam sacó una Una botella con agua ¿Por qué tiraste el agua papi? Mira ¿Bajamos tu bici? ¿Bajamos la bici Para que andas aquí? Ok pues Voy a dejar así abierto Por ella ¿Ya se atoró? Dale fuerte Dale fuerte Fuerte mi amor ¿Por qué sale fuerte? Pero da la vuelta Y vas a chocar Muy bien Da la vuelta Pero no choques hasta allá Da la vuelta Ajá Eso Ya vas aprendiendo ¿Ves? Ay el chelio está hasta allá Ni modo que choques con él Sí Tengo las puertas abiertas Por Katy Ya que está allá adentro Para que le entre el aire Buenos días amigos ¿Cómo están? Tan temprano Son como las 7 Las 8 Y pues Llevamos aquí Al hospital Miren como los traigo La otra vez me di cuenta Que Liam Queda ahí Y pues Qué mejor Así no camina Porque literal Los acabo de despertar A los dos Quien no se quería despertar Muy bien Era Liam Katy sí Ella sin ningún problema Ahora sé que ella duerme demasiado Ya nos pasaron aquí Al consultorio Y así es como Entretengo a Liam Para que no esté De travieso Yoli Tiene sueño Hola amigos Cuando hacen un té Por aquí Y todo el día No les he grabado Creo más que Desde la mañana Ya escucharon a la pequeña Andamos todos Bien ingripados Voy a hacer un té Para Para servir Para mí Liam ya se quedó Dormido No te vayas No te vayas La manual Esa Ella es enfermita y todo Pero bien sonriente sonriente y yo aquí bien bien desecho amigos voy a hacer un té de canela con jengibre me gusta acercarme mucho a la estufa con la pequeña aquí tengo canela me dice de aquel lado están viendo ahí la medicina de Ian me dio una medicina para la noche y pues se está descargando mi piel amiguita